¿Cómo están? Aquí Cotomote les traigo un video de las ratitas locas que tengo Les subí ahí un short video donde les enseñaba las ratillas, una ratilla Pero bueno, les voy a contar la historia que onda con esto, como es que llegué a tener estas ratitas Una vez fuimos a un SWATME que se llama SWATME de Chinuts Y compré a dos hunters que fueron este de aquí y este de acá Y este, estos dos venían en esta jaula de hecho Así como estaba construida con el castillita y todo eso Y tuvimos estas dos, creo que desde marzo de este año, wey, las tenemos Y esta de aquí una vez se escapó A ver, se los voy a sacar para que la vean más o menos que rollo Ven para acá Les acabo de poner esta aquí, como que no quedó Ya lo movieron, creo, no sé qué onda Ven para acá cabecita Está bien gorda, está bien grande, vean, está bien grande La comparación de la otra son, son hamsters enanos Así se le llaman, creo, hamsters enanos Este, son chiquitos, no son tan grandes Hay otros de más grandes Este de aquí Este de aquí, para que no se mueva tanto Este de aquí está bien grandota Oh, sabe todo, wey, le valió que eso Ahí te ves Este, déjenme mover este plato de comida Vean nada más que está acá, porque Ven para acá Este que está acá Vean su ojo, wey, en el lado izquierdo Lo que pasa es que una vez se escaparon Esta se escapó Y primero creo que fue ¿Cuál fue? Esta creo, ajá Primero ¡Ay, wey, se aventó! Esta Te puso un placer, te puso un placer Te puso un placer Esta se salió Y escuché que el gato Tengo un gato Escuché que le dio una resia Y se escuchó Wey, wey, wey Y después busqué Y esta le había dado una revolcada Dejó bien babeada Y este Y tiempo después Esta Le dieron una arrastrada bien buena Y cuando me di cuenta No me di cuenta Al momento que pasó Sino que Vi al gato Que llegó al lado mío Y la dejó en el suelo Y le estaba así Así medio raro Y escuché así como Cuando pasó con aquella Que está allá, wey Y pasó que Esta quedó así tirada Así bien Como muerta Así, wey Así, así, sí Igualita No se movía nada, wey Y yo se la puse ahí, wey A esta la metí Y dije Ya chafió Ya se murió Y este Y resulta que no El otro día Andaba como si nada, wey Se quedó así bien triste Así, ni respiraba Ni nada Entonces Cuando pasó eso Días después Creo que les había comprado Esta jaula Ya, wey Les compré esta jaula Y por aquí arriba En una Estaba como medio abierto Tantitito, wey Y se salió esta, wey No, se salió esta De nuevo, de hecho Y cuando escuché Que le hizo Cuando esta le hizo Ah, le hizo La grisecita esta Dije Ya chafió Ya la volvieron a agarrar Y corretea a mi gato, wey La soltó Y la soltó Y en el cuarto De mis hijas, wey Este Pero sobrevivió Y esta Creo que antes De que pasara esto A esta la volvió a agarrar Y le sacó El ojo Se lo sacó, wey Había un montón De sangre tirada Y todo Y el ojo Ya quedó ciega De un ojo Entonces Este Esa es la historia De estas ratas Hace un mes Creo que un mes Exactamente Fuimos De nuevo Aceso a mi Compramos dos más Vamos a comprar Una bien chiquita, wey Pero dijo Que la señora Que no iba a aguantar No iba a aguantar vara, wey O sea que Dije, ¿Cómo que no va a aguantar vara? No, no entiendo ¿A qué se refería? Y dice Fíjense Estas como van a como locas, eh Fíjense, wey Este Y dice que es por el Por el bullying Que les iban a hacer, wey Cuando son nuevas Dice Dice Si las compras Si las llevas todas de acá Y las llevas con las chiquitas Y Las vas a poner en un solo lugar Está bien Si aguanta la ratita chiquita, wey Pero chiquita, pues Una cosita así Dice Pero si ya tienes allá Y llevas una chiquita Le van a hacer bullying Y la van a hacer pedazos Entonces decidimos agarrar Esta que es ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Es gris Grisecita Está así como media húmeda Porque la tenía mi hija En las manos Y la dejó bien Bien Llena de De sudor Este Y estas Dos las compramos Y dicho y hecho Lo que había dicho la señora Estaban estas, carola Entonces metí las Otras dos que están allá Que diga estas Ahí con Con esas de allá No, se dieron una resia, wey Pero resia, man Estaban Es La que se peleaba Era esta Con esta Esta de aquí La gris contra gris Gris contra gris ¡Pokemon attack! Y esta de aquí Pues nada más Contratito que la agarras Y chilla, wey Pues son más tranquilas Estas dos son más tranquilas Vean, están más tranquilitas Luego luego se ve, vean Pero aquellas Están bien hardcore, wey Aquellas no Esas Ya están Ya están correteadas Y vamos a hacer una prueba Ahorita Vamos a hacer un duelo De pokémons Vamos a ver Quien gana, wey, va Vamos a ver Les voy a comprar una casita Les hice eso Ahorita nada más Para que puedan dormir, wey Le voy a poner ahí Una casita De madera, wey Porque esta está chida Porque abajo tiene Tiene este Esa escondite ahí Y ahí se puede meter Y bien tranquila, wey Ese anda ahí La va para churras Aaaaa Vean, vean, vean No, no, no Vamos a agarrar Estos bien que se salgan Estos sí De voladas Se escapan Ahí salió Ya salió la primera Pum Pokémon Ataca Neal Fíjense, fíjense Ahí estaba empezando El revuelto Vamos a ver Si podemos meter la cama Ahí está Ahí está Oye No les hacen nada No se pelean Ni nada Pero La gris de allá arriba Es así Se agarra contra la otra gris Pokémon Attack A ver No, no Le tiene respeto Ya, eh Aguas Le tiene respeto Pero esta es bien chillona Esta se la acercan tantito Y luego, luego, wey Pero esta no era tan agresiva, wey Hasta apenas que Ya movió todo Hasta apenas que La, este Después de que traje estas Hace un mes Como que se volvió Más agresiva Como que ya se Ya se hacen bullying Vean, wey Ahorita le va a una Recia ya dentro de ese Wey ¿Qué es lo que está pasando ahí? Vean, wey Ay, ay Eh, eh, eh Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ya se están trenzando, wey Mira, es que les dije Está ahí, está ahí, está No, no le hace nada Me hace La otra se sube Y se hizo, wey Y se hizo, wey Y ya me voy Y eso se trencea Vean, vean, vean Le hacía bullying Y cuando meto esta A la otra la baja de la rueda Porque es su rueda de esta Para girar, dar vueltas Ahí todo Nada más que esta a veces se pone hardcore Como traigo la esencia de las otras ratas Me vaya a mover Para acá Bolita loquita Ok ahí va, chequense Ahí va, va a empezar la batalla Pokémon Attack Pikachu, go Ahí va, dice ¿Quién está en mi rueda? ¿Quién está en mi rueda? Ahí te la va a bajar Una contra una Vamos, vamos No me quedes mal Ya la vio, ya la vio Ya la está viendo Vean, vean Acá empezó la batalla O sea, no las dejo porque Apuyan que estén quietos hace un rato Pero que está habiendo consejos de gente Que tiene hamsters Cosas así Necesitan tener un espacio Hasta a veces Dos Esos de comida Ándale, ándale Vámonos Ese sí lo está molendo Ahora, ahora Ahora, ahora Tres contra tres Ok, ok Empezaron El otro sigue corriendo Ahí va, ahí va ¿Qué te dije? Ahí va La bajó Y dice No, ni más Eso es mi rueda Mira, fíjense Estos están haciendo la pase La grandota La grandota ¡La grandota! ¡Está dando recién adentro! Se está atrasando Bien rico Adentro Dice ¡Vámonos! ¡Córrele! 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 A ver Que estrésense pues Uno contra uno Ahí va, ahí va Dice Ahí te ves Ahí va Ahí va Corre, córrese Se está ejercitando Y esta es la más gorda Vean, güey Vean el tamaño La diferencia Este se va a dar un beso Ahí va, ahí va Eso es todo Pero esta es la historia Banda de los hamsters Que tengo Usualmente No los No los pongo juntos Cuando En la noche Por ejemplo Cualquiera de las dos parejas Ya sea a las dos de acá Que Últimamente Las he estado pasando Para acá Y hasta las castigo Las paso a la casa más chica Lo que hago es Este De todos modos En la noche se pelean Siempre en la noche Se están peleando, güey A noche ya Ya ni A una vez No me pude ni dormir Creo Me desperté como a las tres Y de ahí no pude dormir Como hasta las seis de la mañana Ya no pude dormir Nada, güey Porque estaban peleando Y no sé qué tanto Hazle paro Hazle paro Tu compa No, no le hace el paro Chequense Ahí va Trensate, trensate Esta es la más loca Esta es la más locochona Bien tremenda, güey Ya están detrás de A lo que parece Puedo dejar estas dos juntas De hecho podía dejar las tres Nada más que la más loca Es esa, man Te digo que antes No era tan agresiva Pero ahorita ya Se trenza bien rico Esta es la que se pone Luego está bien maciza Vean, vean, vean Este es como un cuyo Ven para acá, cabruchita Vean, vean O sea, es como una pelota De tenis, güey Así Ahí Ahí está, güey Entonces, esta No me acuerdo Como le llaman White Choco Le llaman Ahora, ahora, ahora Ahí está, banda Pero estas van para acá Yo creo que las voy a turnar Y la otra ya se metió Y ya no salió Dicen No, ni más Si salgo Me llevan para la otra jaula Pero eso es todo Van dando Nada más que enseñan Las ratillas Ahí este Si quieren duelo De pokémons Ahí me dejan saber Déjanse ahí su comentario Que quieran Y en el otro video Les puse ahí Que si querían ver Batallas de ratitas De Minecraft Ahora Y lo que pasa Que me deshabilitaron Los comentarios Porque decía Minecraft el video Y what? Que tiene que ver, güey Minecraft no quiere decir Que es de niños O sea A lo mejor como puse Diminutivo ratitas Por eso como que Oh, hay que defender A las ratitas YouTube dijo, ¿no? Se están trenzando, güey Ve a ver Que está pasando tú Te están trenzando tu amiga Go Y ahí viene la otra Así Y dice Qué loco chonando Ven para acá Tú también Cañoncita Pues eso son las ratitas Banda Yo soy Chopomotri Nos vemos después Cuídense Adiós Chopomotri 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 ¡Suscríbete!